muy buenas baroncinos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo otro vídeo para esta serie que estoy haciendo de juegos gratis que deberían de ser triple a y es que lo que os traigo hoy es una copia del call of duty literalmente vale ahora ahora entenderéis a qué me refiero con esto pero es una copia del call of duty totalmente lo tiene todo a excepción de la quinta vale o sea estamos hablando de un juego que tiene los mismos mapas más o menos las mismas armas mismos modos de juego vale es un call of duty pero gratis no vamos a hacer una misión de momento vamos a ver un match o sea quiero que comprobéis esto mirad los mapas por favor mirad los mapas ahora mismo sólo tengo esos tres disponibles pero tenéis el yate tenéis todos los mapas que a los cuales es desacostumbrado vale vamos a elegir nuestro lado vamos a ir con el base de asalto ya es que es un copero gratis o que poco que poco se mueve el ratón no me gusta eso para los controles son como en todos los juegos vamos a buscar esto va muy lento la sensibilidad del rato no está muy lenta por defecto vamos a cambiar la sensibilidad del ratón porque es que esto es incomodísimo vale mucho mejor vámonos ahora ya podremos hacer más cosas que chulo tío toma para ti bueno no está mal el juego está interesante está chulo es interesante el juego me está gustando estoy concentrado no hablo mucho os que es eso what eh vale veo cambios vale o sea wow pues me está gustando el juego está muy chulo me gusta más que el warface que también es un juego gratis que está muy bien mirad lo que tengo chicos mirad lo que tengo vale me encanta o sea me encanta el juego me encanta vamos por aquí donde estáis aquí con un androide androide vale como podéis ver uff de milagro o sea hemos sobrevivido a ese de milagro bueno chicos pues esto es iron side como podéis ver es un shooter fps totalmente gratis que está genial me lo he pasado pipa jugando es como el call of duty modern warfare pero gratis vale o sea es un call of duty totalmente gratis y ahora ya si chicos mierda no me da tiempo a salirme de la partida bueno bueno como podéis ver es que estamos hablando vamos a probar el loadout 2 venga o sea como podéis ver chicos esto es un call of duty o sea no tiene más hasta la pantalla de espera tío en serio echarle otro taquito al café y yo me voy a echar un par de partidas vosotros haced lo que queráis nos vemos chao mira mi huevo te ha gustado este vídeo quieres más vídeos como éste suscríbete dale al botón que es gratis si quieres puedes darme tu apoyo dejándome un like visitando mis redes sociales o pues si quieres incluso ayudar puedes hacerlo a través de patreon también tenemos una tienda online muy chula con camisetas y tazas de café porque soy adicto al café así que nada lo dicho hasta el siguiente vídeo chau 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 chau